Mira, extraordinario de eso se trata, de uno retomar la agenda diaria, la agenda social, la agenda deportiva, cultural, como lo estamos haciendo en la noche de hoy, de forma pacífica, siempre pidiendo que se utilicen una mascarilla, y sobre todo, se hace con mucho gusto, es un proyecto de desarrollo económico donde participan nuestros comerciantes, y es importante existir también y compartir en familia, luego de un encierro de año y medio prácticamente, así que se activan poco a poco, reactivan poco a poco, las diferentes actividades culturales deportivas de nuestra querida ciudad de Buenadía, preparándonos para el evento magno que tiene nuestra ciudad, que es el encendido de la Navidad, si Dios permite, así que ya estamos en esta planificación, esperamos también celebrar por lo menos cuatro días de fiesta de pueblo, próximamente, a finales del mes de agosto, a principios del mes de septiembre, si Dios lo permite. ¡Gracias!